¡Oh! Me da audio. Les voy a decir quién va a abandonar la casa y quien abandone la casa aquí en el estudio se va a encontrar conmigo y va a ver lo pareja que fue esta nominación. ¿Están listos? Vicky, Alex, Alex, Vicky. Sí. Bien. La decisión del público dice... que quien debe abandonar la casa de Gran Hermano en esta gala de eliminación de día domingo es... Vicky, nos vemos aquí afuera. Alex, felicitaciones. Nos encontramos mañana, chicos, para una nueva gala de nominaciones. Me despido. ¿No me esperás? ¡Felicidades! ¡Viene mi familia! ¡Felicidades! 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 ¡Pasayan ahora! ¡Felicidades! 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 ¡Suerte! ¿Sabes qué? Tenía razón. Tenía razón. Te deseo mucha suerte. ¡Perdón si fui muy insoportable! Nada, estoy muy emocionada. Cuidado de fuera. Gaeli, quedé mi mejor y luché por lo que más quieras. Nada más. Vale. ¡Ay! ¡Invícate a mi hijo! ¡Invícate a mi hijo! Pará, pará, pará. Kimi no me salvó. ¿Los saludé todos? ¿Bik me vas a saludar? Por supuesto, ¿cómo que no? Bueno, pequeña... Tranquila, tranquila. ¡A ti mi oreja! ¿Bien? Sí, estoy temblando, pero... Bueno, yo quiero felicitarte porque has sido una gran jugadora en este juego. Gracias, bro. Y una gran persona. Gracias. Te deseo lo mejor, lo sabes. Y yo también. Muchas gracias por todo. Te mando mis besos y mis abrazos. Y te deseo muy buena vida. Igualmente, bro, te quiero. Yo también. Me voy a enseñar tu voz. Chicos, los quiero. Pórtense bien y sean buenas personas nada más. ¡Me voy! Esta noche es André. ¡A borracharse! ¡Arraremos a las calles de esta ciudad tan grande! ¡Ay! ¡Bien, joder! Pórtense bien, ¿eh? Pórtense bien, ¿eh? Pórtense linda, boluda. Mándenme a ese y a Juanma, a los chicos. Chau, los quiero. ¡Abracharse! ¡Abracharse! ¡Bien! ¡Ah! Ah, no, vine a ver. ¿Qué? ¡Bienvenida! ¡Qué peligroso que canta! ¡Es un camello! ¡Bienvenida! ¡Qué peligroso que canta! Súper emocionado. Bueno, pero ¿por qué te pusiste así? Fue un mano a mano muy parejo, muy difícil. Ahora Mariano te va a mostrar los números. Estás temblando, chiqui. Pero ¿por qué te angustiaste tanto? Estás como así toda convulsionada. Sí, la verdad no sé. Todo muy raro. Voy a ver en un ratito a mi familia y... Tengo una gruesa por eso. Hace cinco veces no los veo. Están esperándote, por supuesto, con muchas ganas de verte. ¿No te la esperabas esta salida? Pasaste por varias placas. Tuviste un montón de experiencias. Pasaste también por muchos estadios de ánimo. Pero realmente te fuiste a Israel. Y realmente se te veía una jugadora muy fuerte, muy consolidada. Y es la primera placa de Alex y vos quedás eliminada. ¿Te la veías venir o te sorprendió? La verdad tuve una semana horrible. Y sí, me la venía venir. Me la venía venir, sí. ¿Quién crees que en este momento empieza a proyectarse como uno de los ganadores del juego? La resistencia blanca queda un poco desarmada. Sin vos, que eras como la cabecilla del grupo. ¿Quién crees que ahora va derechito a la final y a convertirse en ganador? Y la verdad no sé. No está nada previsto. Pero tengo muchas ganas de que lleguen a uno de mi grupo. Y le voy a hacer todo el aguante desde afuera. Todo el aguante desde afuera. Y contame algo, ese que el sí, ¿todo lo extrañás? Sí, lo extraño. ¿Te vas a comprometer en vivo e indirecto? Sí, me voy a comprometer. Si él quiere, sí. Pero mirá que estás afuera ahora, mirá que va a haber chicos por doquier. Bueno, yo no pensaría. Por las dudas no digan nada. Bueno, Vicky, bienvenida a la afuera. Fuiste una gran jugadora. Está Mariano esperándote. Así que, Mariano, yo te la mando a Vicky. Dale, ¿cómo que no? ¿Te parece? Así le das un abrazo de oso. Vaya, Vicky, entonces no más. Aquí estamos. Mucha suerte. Gracias, mi amor. La esperamos a Vicky. ¿Cómo la viste, Luli, a Vicky? ¿Nerviosa? Está temblando como un papel, pero está muy bien. Está entera. Así que, bueno, nada, una gran experiencia. Imagino, fue una de las jugadoras, te podía gustar o no, pero más protagonistas de esta casa. Gracias.